Y este es el momento preciso para aprovechar importantes beneficios, porque quienes se inscriban ahora tienen importantes descuentos por inscripción anticipada. Y las nuevas carreras, como siempre, siglo nos sorprende y si tenemos un sueño, tenemos un propósito, tienen y tenemos donde estudiar. Desde CAU Santa Fe, el Centro de Aprendizaje Universitario del siglo XXI, con sede central en tu ciudad, en Esperanza, pero también en Santa Fe y muchas localidades de la región que han ido aceptando esta propuesta educativa. Tal cual es propuesta de la actualidad, como vos sabés, el crecimiento que tuvimos desde CAU Santa Fe, en Rafaela, en San Carlos, en Santo Tomé, en la provincia de Entre Ríos, en lo que es Victoria, en Crespo, ciudades tan importantes para nosotros también muy queridas. San Justo, una ciudad pujante que vos siempre visitás porque estás donde el trabajo de noticias. El saludo para todos los amigos de San Justo, que tenemos muchos y buenos televidentes allí. Y bueno, trabajando con la educación que llega, donde otros sistemas no pueden llegar, cubriendo una necesidad a tal punto que la demanda supera la de cualquier otra casa de altos estudios privada de la Argentina. Somos la universidad privada más elegida por los argentinos, más de 100 carreras en cualesquiera de los centros de aprendizaje universitario, además de grado, pregrado, posgrado, la importancia de sumar nuevas carreras y de llegar con las distintas modalidades de educación. Educación distribuida, que es la fuerte nuestra, que insistimos que las personas vayan a los centros de aprendizaje universitario una vez por semana, hace al grupo, hace a la cohesión y a la persistencia. Por eso la importancia de que de nuestros alumnos en particular, cada 100 alumnos que empiezan, más de 90 siguen sus carreras, terminan sus estudios. Eso a mí es lo que más me asombra y realmente admirable del sistema por lo motivacional que es. Y Oscar, es importante destacar que en la pandemia, obviamente, estuvimos obligados a la virtualidad. Pero la virtualidad también demostró que no es la herramienta más eficaz, sino que no debemos perder ese contacto fluido con los profes, con los capacitadores, para estar realmente haciendo la carrera a conciencia. Tal cual. Yo mismo hice un curso de inteligencia artificial, que ahora es una carrera del siglo XXI, y en los foros también. Uno por ahí a la una y media, dos de la mañana, dice, ¿quién me va a contestar a esta hora? El profesor no está online para contestar a esa hora. Y uno pregunta, y uno de Jujuy me contestó, que estaba estudiando lo mismo, preparando el examen para el día siguiente. Este sistema de educación distribuida del siglo XXI realmente supera en calidad y en la posibilidad de llegar a personas a cualquier otro sistema conocido hasta hoy. Yo digo, además de ser la universidad más elegida por los argentinos, queremos ser, y para mí somos, la universidad que mejor educa porque depende de cada uno. En cualquier sistema hay alumnos que sacan un 10, que obtienen un 10 de sus exámenes, otro un 8, otro un 6, y otros que tienen que rendir nuevamente la materia. Pero aquí, además de todo lo otro, con la calidad académica que ofrecemos en el siglo XXI, está a la vez la autoeducación, la autodisciplina, para sentarnos y estudiar el mismo material. Porque, como siempre ponemos como ejemplo, los códigos, cualesquiera de los códigos no se achican, son los mismos. Y hace a la excelencia de los egresados, que trabajan la mayoría en puestos gerenciales, directivos y emprendimientos, reconocidos a nivel nacional e internacional. Escuchaste, tenés la oportunidad, ahora a partir del mes de febrero, ya prepárate para afrontar este 2024, tu carrera profesional. Y las inscripciones en las carreras nuevas, que es fundamentalmente diseño de videojuegos, robótica, administración de consorcio, todo lo que es propiedad horizontal, muy buena, que es un complemento para aquellos que estudiaron corredores inmobiliarios, lo que es finanzas, son carreras de última, no solo inteligencia artificial, que yo mencioné antes, y me quedaba lo que son gestiones laborales, todo. Bueno, vos lo sabés, con la empresa, con Bustamante Producciones, que están donde el trabajo es noticia, y además con la alegría de la llegada del nuevo nietista. Saludos para Anita y para toda la familia. Gracias, Sergio.